Buenas, buenas, bienvenidos a Café Fútbol, les habla Álvaro Gallardo, me acompaña como siempre Leonardo Pandolfi. Hola Gaya, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar un poco las llegadas y las salidas de los diferentes equipos con el fin de entender bien cómo empieza este torneo, cada uno de los equipos cuáles son más o menos las nuevas debilidades o fortalezas que vayan a tener. Vayamos en orden alfabético, empecemos con el alajuelense, el alajuelense que ha tenido pocos movimientos y eso ha sido la línea de Yeida durante todo el, digamos que la ventana o el tiempo abierto que ha habido entre un torneo y este, con la llegada de Adolfo Machado y Fernan Ferron y con salidas muy puntuales de Darío Alfaro, de Figueroa y de Ordain. No sé, Leo, ¿qué le parece a usted como la falta de movimientos? ¿Usted no sé si quería ver algo más hasta ahora? Obviamente en el entendido de que hay todavía una ventanita hasta el final del mes para hacer contrataciones. Sin duda, creo que la Liga evidenció una carencia en el recambio para Lassiter y Guevara a lo largo del torneo y sobre todo más en las instancias finales. Esto es una línea que la Liga debió haber reforzado, esta de volantes ofensivos, todavía está a tiempo e incluso tiene casi un mes para revisar y para valorar opciones. No sé si lo estén considerando porque tiene más pinta de que están en una línea de mantenemos lo mismo y nada más si alguien se va, entonces traemos uno. Y eso pues era precisamente lo que estaban haciendo de forma exacta hasta que se anunció la salida de Ordain, el cual creo que con acierto cede en otro equipo donde pueda tener más oportunidad. Pues no, lo de la Liga creo que es claro. Le están apostando a una base sólida que les dio buenos resultados y creen que con eso pueden tener un cierre distinto con unas circunstancias que puedan variar, pero siempre conservando el equipo que los llevó a ser los líderes y con bastante diferencia de fase regular en el torneo anterior. Pero creo que la Liga comete un error en no reforzar sus volantes ofensivos. Sí, en especial porque yo creo que tiene opciones. O sea, Malik Foster es uno que se volvía a la Liga en ese torneo y sin embargo no se le mantiene, obviamente con la limitante de los extranjeros. Sí, perdón, incluso estaba ahí el tema de, bueno, los que nosotros ya habíamos mencionado que destacaron en el torneo anterior, jugadores como el mismo Jeffrey Valverde o Josimar Pemberton que creo que, bueno, y también estaba la opción de Foster como usted mencionó, eran tres jugadores que creo que la Liga tenía a tiro, por decirlo de alguna manera, y que podía contratar, pero que al final de cuentas, bueno, contratar no en el caso de Foster, ¿verdad? Pero en el caso de los otros dos creo que no era algo tan difícil. Y en el caso de Foster retenerlo en vez de darle esta oportunidad de ir a Israel. Ahora, pues, no sé si esto va en la línea de apostar más por juveniles, tal vez darle la oportunidad a Giancarlo Castro, al mismo Abarca que tuvo minutos en los 90 minutos por la vida y otro tipo de jugadores jóvenes. No sé si van por ahí, pero lo que es una realidad es que de buenas a primeras y viendo así el panorama general, basándonos en lo que fue el torneo anterior, creo que sí hay un faltante. Yo tengo un par de preguntas para ustedes, de hecho, porque a mí me parece que la Liga tiene sentido. Cuando uno se pone a analizarlo en frío, el torneo regular durante las 22 jornadas, la Liga fue por mucho el equipo más fuerte. Y no creo que estén en una posición marcadamente más débil con el manejo. Me parece que, de hecho, Darío Alfaro era un defensa que claramente no tuvo como el cariño de Carevic, o sea, en ningún momento. Incluso cuando hubo ausencia, se jugó con Cubero como central antes que contar con él. Y me parece que Firerun es una mejor opción como central 4, llamemos entre comillas. Pero sí creo que la salida de Ordain, y yo sé que usted no es muy fan de Ordain, pero la salida de Ordain puede llegar a ser una debilidad en el sentido de que en algún momento hay la posibilidad, en especial porque Salvatierra es un jugador que ha tenido recurrentemente lesiones, el origen que sea, si es solo mala suerte, pues que así sea, o así ha sido, pero en realidad uno no siempre ha podido confiar que Salvatierra esté todo el torneo constantemente, desde hace un buen rato ya. Ya, entonces, dado eso y dado que la opción natural sería Sequeira, que siento que le pasa un poco lo mismo, con una lesión muy grave además, la que tuvo en el torneo, o la que tuvo hasta el torneo anterior, no sé si siente que por ahí es una debilidad que antes la liga no tenía, o que el torneo pasado no tuvo. En realidad no, siento que sería un infortunio bastante grande que ambos se lesionaran, o que recayeran con problemas físicos en algún momento de este torneo. Ya, pues, bueno, Salvatierra tuvo más minutos que Sequeira, y por bastante, pero creo que actuó de buena forma, y no se le notaron problemas en ese sentido. Además está ahora la opción de Machado también, que viene a cumplir una función como Junior Díaz, en el sentido de que lo traen como central, y eso va a ser su primera posición y su prioridad dentro del equipo, pero que también, si fuera el caso, puede jugar como lateral y tapar ese hueco que puede quedar en algún momento. Ahora bien, en cuanto a lo más interesante de la liga para el siguiente torneo, a mí me parece que va a ser la evolución táctica que puede presentar el equipo, en términos de que en el torneo pasado tenía una fórmula bastante efectiva, y la que le dio buenos resultados, pero que se veía un poco escaso, si le bloqueaban esa fórmula un poco escaso de opciones o de alternativas. Y a mí lo que me gustaría ver de la liga es algo distinto, o como buscar diferentes caminos para llegar al mismo objetivo que es ganar un juego. Entonces va más por ese lado. En la final, en el último partido, la final del campeonato anterior, creo que fue un buen juego para la liga, pero además mostró una cara diferente, como el juego por dentro, como el juego más interior. Además, en la ida, esa final, también, a pesar de que tenía un hombre menos, también se vio una faceta distinta, más replegada y más firme en defensa. Entonces sí me gustaría ver si la liga va a seguir cambiando, si va a haber una evolución, o si simplemente va a apostar por lo mismo y hacerlo de mejor manera. Que fue como que el, podríamos decir así, la frase que siempre mantuvo Carevic durante ese campeonato anterior. Sí, definitivamente. Yo creo que además Carevic está en una circunstancia en la cual este torneo que viene tiene que mostrar ese tipo de cosas. Porque si tiene un mismo plan y vuelve a fracasar, no sé qué tanto sea inteligente seguir apostando por una idea tan, digamos, tan rígida que no va a dar resultados. Entonces, pasemos ahora a Cartaginés. Cartaginés tiene una serie de llegadas en muchas líneas. Lo mismo con las salidas, tal vez, si me puedo adelantar un toquecito, me llaman la atención bastante las salidas de Luis Pérez, de Julio Cruz y de Juergens Montenegro. La de Jorge Gutiérrez también, pero creo que la de Gutiérrez tiene muchísimo más lógica fácil de entender. En realidad no fue un jugador que fuera una figura en Cartago, pero las otras tres creo que son salidas pesadas. Incluso me parecería que el caso de Juergens Montenegro, probablemente la Liga prefirió mandarlo a un equipo que tuvo menos chance de quedar o que estuvo menos cerca de llegar a cuarto lugar y que incluso su salida vuelve a lo mismo un poquito con lo que yo le decía. Ese es otro, yo lo metería ahí entre los que pudo haberse dejado en ese equipo para jugar como volante ofensivo y que se desaprovechó. No sé si hay algún jugador que a usted le llame la atención de estos movimientos de Cartago Inés. Bueno, con Julio Cruz creo que pierde mucho en cuanto a la buena pareja ofensiva que tenía. Me refiero a Marcelo Hernández junto con él. Ya tenían ahí una química importante dentro de la cancha y eso lo traducían en buenos juegos para Cartago. No es tan sencillo lograrlo. Ellos dos se complementaban bien. Incluso cuando Cartago jugaba con dos extremos, Cruz podía tirarse por una banda y Marcelo al centro. Igual le salía de buena manera. Lo de Juergens, también considero que es una baja importante como tercer delantero. Ahora no tengo tan claro quién puede efectuar ese rol porque llega Cluny y creo que Cluny va a jugar. Pero si Cluny o Marcel no están, no me queda tan claro quién puede surgir ahí para tomar ese cambio o para, si sea el caso de que algún partido se complique, entrar y volcar a su favor ese trámite. Eso no lo veo tan claro en Cartago. Ahora, si lo veo de la delantera, o mejor dicho, si veo el resto del equipo sin considerar los delanteros, a mi criterio el equipo mejora. La incorporación de Ederson Lórzano es positiva porque ya vimos el jugador en Santos y es alguien que es bastante regular. No es alguien que vaya a destacar demasiado y que sea muy desequilibrante, pero es alguien que cumple y mantiene un rol táctico importante en el sentido de que es el tipo de jugador que le cumple a su técnico un rol puntual, a pesar de no ser vistoso, pero que no es aquel jugador que se sale del libreto completamente. Y creo que eso es útil para ciertas circunstancias y Medford podría ampliarlo de buena manera. Otro que obviamente destaca es Jekyll Venegas, Diego Estrada, incluso Heire Sarabia, que a mí me parece un jugador que, por ejemplo, si alguien necesitaba un central, como Zapriza o La Liga, perfectamente pudieron haber ido por Sarabia y les hubiera solventado muchos problemas. Y sin embargo, es un jugador que pertenece a Herediano y Herediano se lo sé a Cartaginés. Y eso, para mí, a Cartago le fortalece aún más la defensa, porque ya hablamos de que Cartago siempre ha mantenido una buena estructura defensiva. Tenía por ahí a William Quiroz, a Cabal Zeta, a Scott de Capitán e incluso a Daniel Chacón, que surgió como opción y que creo que va a tener mucha más participación en este torneo. Y ahora, bueno, se une Heire Sarabia y se une Ryan Bolaños también. Así que creo que tenemos un equipo bastante fortalecido en las líneas de media cancha y defensa. Pero creo que adelante sí pierde. Sí, de acuerdo. Yo creo que la llegada de Carlos Hernández también me parece interesante. No sé qué tanto vaya a jugar, pero siento que el corte de los mediocampistas que tuvo Cartaginés en torneos anteriores fue muchísimo más que les faltaba un poco a alguien un poquito más mixto y tal vez ahí Carlos Hernández puede brindar un poquito de balance. Puede ser. Sí, ya algo mostró en Grecia, pero yo no siento que haya mostrado lo necesario como para dar el salto a Cartaginés. Me parece un poco extraño ese fichaje y yo sí no me lo esperaba. Está claro que tiene un estilo distinto a los medios que ya estaban ahí. Tal vez se parece, no es exactamente ni Manfred Russell, ni es Christopher Núñez, pero tampoco es estilo Ronald Mauricio Montero. Es como un intermedio entre ambos. Y creo que al menos eso le abre un poco más el abanico de opciones a Medford dependiendo del esquema que quiera plantear o del sistema que quiera poner en algún partido en particular. Ahora bien, algo que también me parece muy importante de Cartago es que Jormán Sánchez le gana la partida a Luis Pérez, que usted ya lo mencionó, y que para mí eso es un poco extraño porque Luis Pérez es un jugador muy equilibrado en términos de que sube bastante, pero también defiende cuando lo tiene que hacer y funciona, o sentía yo que funcionaba de buena manera en Cartaginés. Sin embargo, la partida la gana Jormán Sánchez, que en muchas ocasiones jugaba como extremo. Luego, cuando empezaron a jugar línea 5, lo colocaron por la banda como carrilero y finalmente se consolidó ahí y luego hasta con línea de 4 ya sigue jugando. Yo siento que Jormán Sánchez en ocasiones es muy ofensivo y descuida de las marcas. Y a Cartago le hubiera caído bien mantener también a Luis Pérez como otra opción. Incluso yo lo sería como primera opción. Así que eso es algo que, al menos a mí, me llama mucho la atención de Cartago, que dejaran ir a Luis Pérez. Sí, de acuerdo. Eso a mí me llama mucho la atención porque Luis Pérez para mí es además de los mejores. No hay muchos laterales de derechos de calidad y para mí era de los mejores de lo que había en este torneo. Pasemos a Grecia, que básicamente es un equipo nuevo. O sea, estamos hablando de 18 llegadas. La mayoría de Herediano y 11 salidas. No sé, tal vez recalcar algunos nombres de esta lista. Me llama la atención Jefferson Brenes, Leitón. Tengo muchas ganas de ver a Elisee, el haitiano, que llega de préstamo del Herediano también. Bien. Entonces, sí, yo creo que este va a ser un equipo que además cambia de técnico. Este Grecia es un equipo completamente diferente al que vimos en el torneo anterior. Y es bastante difícil entender qué es lo que va a hacer Grecia para este torneo. No sé si usted tiene como, o por lo menos siente que en toda esta rotación gigantesca el equipo se para en términos de calidad específicamente mejor que en el torneo anterior. Muy difícil saberlo. Es que es básicamente algo nuevo y algo que no tenemos bases para juzgar demasiado. Simplemente sabemos qué jugadores van a llegar, pero no es como que se tiene una estructura y se tienen estos refuerzos. Y entonces uno puede más o menos ver si se va a comportar bien o si se va a comportar mal. Si no, básicamente están quitando todo y agregando en limpio 11 jugadores nuevos. Así que es muy difícil saberlo, perdón. Pero yo lo que considero un hecho es que Grecia perdió a sus mejores jugadores. Y con esto me refiero particularmente a Kevin Fajardo, sobre todo. Creo que era un baluarte y era el líder que le quedaba a Grecia. Era el que en muchas ocasiones incluso anotaba los goles, iba arriba si no salían las cosas. Y que terminaba salvando al equipo, ganándole muchos puntos. Además perdió a Josué Martínez, que creo que sea lo que sea, era alguien que le daba algo de experiencia arriba y también le aportaba con goles. Perdió a Hansel Arauz, que era otro de los líderes y capitanes. Y incluso meto ahí a Jeremy Araya. Yo creo que entre ellos cuatro le daban como esa cuota importante de experiencia a Grecia. Y ahora eso lo pierde totalmente. Además podría mencionar otros como Kevin Arrieta, que también fue bastante protagonista en el torneo anterior. Ahora pues de Palomeque sabemos que le gusta mucho el orden. Y que probablemente va a parar un equipo que vaya a buscar, más allá de un estilo de juego en particular, adaptarse para poder ser ordenado. Adaptarse al rival, me quiero decir. Ser ordenado, complicar la vida y tratar de ganar la máxima cantidad de puntos posibles sin priorizar el estilo. Si no siempre tratando como de hacer lo que tenga que hacer con tal de sacar esos puntos para mantener el equipo a flote. A mí, personalmente, me parece que este equipo perdió esa experiencia. Ahora lo veo sumamente joven, con muchos experimentos. Y siento que le puede ser muy complicado mantenerse en primera edición. Puede ser, puede ser. Yo le tengo confianza a Palomeque. Y me parece que justamente todos esos experimentos, ahorita probablemente uno de los equipos que más me interesa ver es Grecia. Justamente porque no tengo idea, ¿qué esperar? Probablemente es de las cosas más interesantes arrancando en este torneo. Porque todo es nuevo. Y no solo es nuevo, sino que, por ejemplo, no me extrañaría que alguien como Jordi Hernández, que es del Herediano, que tuvo unos cuantos partidos el torneo anterior. Tuvo un partido nada más, pero que jugó muy poco, pero que se vio relativamente bien. Tengo ganas de verlo más. Creo que este es un equipo donde vamos a poder ver cosas que van a escaparse un poco del resto del torneo. En el sentido de ver más un poquito como jugadores. De repente ver, quiero ver qué pasa con José Leitón, que se ha perdido un jugador que parecía que era un talento. En general siento que hay muchas cosas que pueden ser una novedad en este equipo. Entonces, a mí esto me parece, el tema de Grecia me parece súper interesante. Perfectamente, puede ser que se me muera la ilusión en las primeras cinco fechas, cuando usen solo a los consolidados, entre comillas, y muera la flor. Pero ahorita, ahorita me siento emocionado de ver qué va a plantar Grecia. Sí, el tema es que lo interesante acá es por ser un equipo nuevo. Pero no es algo que venga desde atrás, como cuando sube un equipo a primera edición que ya tiene una estructura montada. Si no, es básicamente como cuando llegó Maynard Díaz a la U Universitarios, que trajo a su gente, salieron un montón y hizo un nuevo equipo y construyó a partir de cero ese 11, y no solo ese 11, sino incluyendo los suplentes. Este es el caso ahora de Grecia. Así que me parece que por ahí pasa lo que puede ser un poquito para usted interesante. Pero, no sé, para mí me genera un poco de incertidumbre y no tengo muy claro que esta sea la fórmula para mantenerse en primera división. Además, siento que tal vez el entrenador no va como con la escogencia de jugadores, como que difiere un poco. Porque recuerdo que cuando tuvo problemas en Carmelita, recurrió mucho a la experiencia. A pesar de que Carmelita en ese entonces era un equipo plagado de jóvenes, y sin embargo, me acuerdo que recurría mucho a Olman Vargas, a Félix Montoya y a otros jugadores que le daban precisamente eso que he repetido ya como mil veces, esa cuota de experiencia. Así que, de mi parte, lo que más me llama la atención es ver a Juan Pablo Arguedas. A ver si puede retomar y ver en qué posición va a actuar. Sí, ya era de esperarse. Podemos pasar entonces ahora a Guadalupe, que Guadalupe debería ser bastante rápido, porque lo que tenemos reportado son dos llegadas nada más, la de José Luis Cordero y la de Luis Torres. Yo creo que este tipo de idea, o de mantener la idea, es bastante, bastante importante para Guadalupe. El sistema que tiene Iner Segura es bastante, digamos que, rígido, y sobre esa rigidez, la experiencia en el sistema vale mucho. Y el mantener al equipo sin salidas, me parece que es incluso más importante que la llegada de José Luis Cordero, o Don Luis Torres, que me imagino que perfectamente vuelve directo a la titularidad. Sí, seguramente él va a ser el portero. Para Vientos no lo estaba haciendo mal, pero es indudable que Torres le aportaba algo distinto al equipo. Ahora, con respecto a Cordero, pues siento que tal vez le pueda ser bueno al equipo en términos de que no tenía un jugador que le aporte ese ingrediente para tener más posición en media cancha, o que tal vez en juegos donde necesite colocar a alguien ahí que pueda tener un poco más de dinámica. Y esto lo digo pensando un poco más en el Cordero, que tenía más juego interior, que jugaba por dentro, y no que juega por extremo, como estuvo haciendo en San Carlos, en la Liga, en Zapriza, etc. Si no lo veo más como ese jugador pensante, que pueda tener, o pueda aportar a su equipo una mejor salida desde atrás, un mejor juego interior, una mejor distribución de pases. Entonces, en ese sentido, creo que sí le pone algo distinto a Guadalupe. Ahora, yo dudo mucho del nivel actual de José Luis Cordero, y no me parece que sea algo compatible con el esquema que usa Guadalupe. Entonces lo veo por ahí, lo veo como para situaciones donde antes no tenían una solución, ahora pueden colocar ahí a José Luis Cordero y variar un poco la forma en que juegan. Pero dentro de la línea 5, con dos volantes mixtos, con dos extremos y un punta, no lo veo a José Luis Cordero. Sí, bueno, no dice eso, pero aún jugaron con Joven Arturo Campos abierto, que justamente usted dice ahora que para ese tipo de circunstancias, la que necesitan un interior, para mí ahí está Campos, y no se ha usado así porque o no se ha necesitado o se ha pensado que no es lo correcto. Yo creo que Cordero lo traen específicamente para ser proveedor de Frank Zamora. Yo lo que me imagino es que lo van a poner a tirar centros pegado a la banda con pierna izquierda para buscar la capacidad aérea de Frank Zamora. Es importante mencionar aquí que yo creo que más importante, o digamos, la estrategia de Guadalupe ha sido más en continuidad que en poner algo encima, y que la extensión de ciertos jugadores sí es importante. De Aro Murillo, de Dinjon Arias, del mismo José Gainer Segura, esas son decisiones que uno tiene que entender que son correctas, si bien no son necesariamente una llegada al equipo. Si nos podemos ir moviendo entonces ahora a Jicaral, Jicaral que yo siento que ha hecho buenas contrataciones, me parece que llegan a cubrir ciertas, o que pueden llegar a ayudar a cubrir ciertos problemas que nosotros hablábamos en torneos anteriores, donde se tenían ciertos jugadores que tenían que cumplir en ciertos lugares, y esas, digamos, hablemos específicamente del caso de Jeffrey Valverde, que tenía que ver dónde jugaba en el partido específico para cubrir una necesidad específica. Entonces la llegada de Jorge Gutiérrez, de Kevin Fajardo, yo creo que son positivas, la de Jürgens Montenegro también, pero sí siento que ha perdido muchísima gente, y en particular la pérdida de Justin Campos como técnico, es algo que creo que les va a doler muchísimo. De acuerdo, esa es la baja más sensible que tiene Jicaral. Él era la cabeza de este proyecto, desde mi punto de vista, y quien fue el máximo responsable de poner a Jicaral en una buena posición, y darle una faceta competitiva durante el torneo anterior. Pues sin él, también creo que queda un poco expuesto el equipo, en términos de que, a pesar de que queda su ex asistente como director técnico, sigue siendo un cuadro que evidencia algunos problemas, en términos de que, por ejemplo, se le veían limitaciones en defensa, en un área donde provocó muchísimos jugadores. Ahora, por ejemplo, se dan las salidas de Jesse Riz y Adolfo Machado, y le quedan un poco más de responsabilidad a jugadores como Barrantes, de los cuales creo que, de algunos, usted no tenía muy buen concepto de la defensa de Jicaral. Marco Barrantes también sale de Jicaral, se fue para Pérez Celedón. En realidad, eso sí es una... Imagínese. Entonces queda debilísima esa defensa, desde mi punto de vista. Y ahora bien, los defensas que llegan son Kevin Fajardo, que para mí es como un sustituto de Machado en términos de liderazgo, pero que igual siento que le va a pasar un poco como en Grecia, que se sentía como el solitario, el defensor solitario, el guerrero solitario, tratando de darle impulso a su equipo desde atrás, pero que no se sentía muy apoyado. Y eso puede que le pase también a Jicaral, porque no siento que tenga una estructura muy definida en ese sentido. Ahora, positiva la llegada de Jurgis Montenegro. Espero que juegue muchísimo. Sería una decepción importante para mí si no lo hace. Y lo de Freddy Álvarez solo confirma su declive. Sí, nada más para terminar de... Nada más como punto final al tema de Jicaral, yo creo que la salida de Gabriel Leibas también les puede terminar costando. Movámonos ahora a Herediano, que presentó todos sus fichajes de un solo, que parece que estaban firmados como desde enero del año anterior. Estaba todo listo, todo hablado. No, porque apenas se pudo, se anunció el primero, se anunciaron los siete corridos. Son llegadas, siento yo, que todas digamos que inteligentes, pero sí creo que las salidas pueden llegar a ser pesadas, en especial por los dos delanteros que se van, que son Brian Rubio y Francisco Rodríguez. No sé yo si Heredia tiene la calidad adelante para mantener un esquema de juego tan parecido a lo que hizo. Yo no sé si van a tener que echar mano de jugadores que se habían perdido un poco, como Albert Villalobos o así, porque no creo yo que tengan a nadie que pueda hacer el trabajo que hacía Francisco Rodríguez, también como lo estaba haciendo Francisco Rodríguez. Y sería ver si ese rol se sustituye el rol o el jugador. Y que, bueno, el jugador obviamente se va a tener que sustituir, pero digo yo, si se va a modificar en algo el rol que cumpla ese segundo delantero, porque para mí lo de Francisco Rodríguez fue esencial para Herediano y no creo que tenga cómo suplantarlo en este momento. Sí, eso es evidente. Yo incluso me atrevería a decir que Herediano queda relativamente débil en comparación con el torneo anterior en ese apartado de atacantes. No siento que ni Brian Rojas ni Kader Bernard vayan a ser determinantes, o al menos no siento que sean apuestas seguras, como si lo era un Francisco Rodríguez, que ya venía de ser goleador y tener un recorrido previo. Kader Bernard, a mi criterio, le faltaba un poco más de madurez en un equipo como Limón, jugar un poco más, tener más protagonismo. Y Brian Rojas, en realidad, me sigue pareciendo también una apuesta bastante arriesgada. No así era Francisco Rodríguez, y creo que también Brian Rubio era un jugador que le habían dado seguimiento y que tenía con qué aportarle al Herediano, además de que Giacones supo cómo sacarle exactamente el rendimiento que él necesitaba en contextos muy complicados. Eso no se lo veo a Herediano, y por lo tanto yo creo que en comparación al torneo anterior, como dije, sí se muestra un poco más débil en ataque. Ahora bien, en las otras líneas, creo que los refuerzos están muy bien pensados. El apartado de porteros ya lo tiene muy bien cubierto con Brian Segura, que creo que muchos equipos se lo hubieran deseado. Y además tapa ciertos problemas, como el del lateral izquierdo, que tuvo a lo largo de todo el torneo anterior, y que si bien Diego González llegó y supo ganarse un lugar al jugar de buena manera las finales de la segunda fase y luego las finales, no me parece que vaya a ser algo tan a largo plazo. Habría que ver si se mantiene ya después de esta racha, porque fue similar a lo de Keiner Brown, que tuvo que salir por suspensión, entró alguien más, en ese caso Ariel Soto como central, y ahí se quedó por el resto de las finales. Pero ese plan me parece que era para esa circunstancia determinada y que ya ahora, a partir de cero, puede tener muchísima oportunidad Mauricio Núñez. Ahora, para mí, de estos siete fichajes, el más destacado, del que yo espero más, es de Raymond Salas. Y ahí la duda que me queda es porque él viene de una lesión muy larga y apenas pudo incorporarse al primer equipo de Santos en los últimos juegos del campeonato de apertura. Así que me queda esa duda con él y de Fabricio Ramírez, a pesar de que tengo un buen concepto por lo que fue su paso por Guadalupe, me quedan algunas dudas porque no pude seguirlo en el O'Higgins de Chile. Sí, yo nada más para cerrar el tema de Herediano, siento que lo de Brian Rojas, la gente lo tiene más alto de lo que debería ser. No quiero venir a decir que no lo va a hacer porque Proyección tiene y es un jugador que tiene la capacidad de ser importante, incluso en Herediano. Pero sí creo que, si vemos lo mismo que hizo en Carmelita, no es suficiente. Carmelita, en Carmelita, antes de irse a Noruega, tuvo una vuelta buena. En la primera vuelta hizo ocho goles, en la segunda solo hizo tres. Claro, el equipo se desplomó, pero yo creo que en gran medida se desplomó porque a él también le costó imponer o ser lo clínico que tuvo que hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de él en Herediano? No sé, pero yo más bien le... o trataría de vender la idea de que es un jugador de Proyección, que no necesariamente en este primer torneo con Herediano va a ser el que lidere el goleo en el torneo, ni va a ser el jugador que marque las diferencias, sino que va a ser un jugador un poquito más complementario y que el juego o el punta de ataque o el delantero uno, llamémoslo, tiene que ser alguien más. Entonces, pasemos un toquecito a Limón, que Limón hace... siento yo que las contrataciones son dentro de lo que caben, es muy más bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que ellos pueden hacer y que pierden jugadores muy, muy importantes. Todos los jugadores que uno llamaría a ser como... o los que durante el cierre del torneo fueron más estelares, la gran mayoría ya no están. Ya no está Yemar Hernández, ya no está Gravy Mendes, no está Pemberton, no está Keider Bernard, no está Brian Cordero, no está Miguel Tercero. Son demasiadas salidas muy pesadas y creo que Limón es probablemente el equipo más debilitado del torneo anterior a este. Sí, es claro eso, a menos con casos como Grecia. Hay cierta incertidumbre porque no se sabe qué puede pasar, entonces no se sabe exactamente si se debilitó o se fortaleció, pero en un ejemplo como Limón, es claro que perdió a sus mejores jugadores, a los que le marcaban diferencia o a los que presentaron más solidez en el campeonato anterior, los que lograron levantar ese rendimiento del cierre del torneo, más específicamente en la segunda vuelta, ya no van a estar. Casos puntuales, no está Gravy Mendes ni Ryan Bolaños, que son ambos los dos que fueron vitales para hacer de esa banda izquierda de Limón algo positivo en el campeonato anterior. No está el jugador clave en asistencias y goles como lo es Pemberton, y además pierden a Jefferson Brenes, que era también importante ahí, incluso a su portero, Ryan Cordero, que logró quitarle la titularidad a Dexter Lewis. Y pues es claro que el Limón se debilita, no me parece que los defensas, bueno, los defensas ni ninguno de los otros refuerzos que trajeron vayan a marcar algún tipo de diferencia como si lo hacían los que salieron. Entonces, para mí y por lo que veo para usted también, es el equipo que más se debilita. Sí, exactamente. Cuidado porque está a seis puntos por adelante del último lugar de la universidad, pero que ya llegaremos a discutirlo. Pero creo que esto tiene toda la receta para tener un torneo de clausura bastante catastrófico y estar peleando esas posiciones nuevamente. Sí, igual hay varios equipos que están en esa misma condición, en el sentido de que no se está reforzando adecuadamente para pelear la permanencia. Sí, igual ahorita hacemos las predicciones de eso, pero pasemos al siguiente equipo que es Pérez Celedón. Pérez Celedón que tuvo un torneo, yo diría en términos generales decepcionante, en especial por el arranque que tuvo cuando estaba todavía Jack Coney. Y hace un recambio, digamos que considerable, con probablemente de las salidas más pesadas serían como Mauricio Núñez y Jaiquel Venegas y obviamente Brian Segura, que yo creo que es de las cosas que más les va a lastimar. Pero creo que sí hay ciertas llegadas que hay que ver cómo responden. Brian Morales, yo siempre he pensado que es un portero que tiene posibilidades. La llegada de Gabriel Leiva me parece que es bastante positiva. Y Gustavo Díaz, si puede retomar la forma que tuvo en la UCR, yo creo que puede ser un cambio diferente o un jugador diferente a Jaiquel Venegas, pero que cumpla con un mismo rol como de obligación del output ofensivo del equipo. Pues para mí Pérez Celedón es un equipo que más o menos se mantiene. No veo que haya una gran diferencia o algo sustancial que podamos decir que se debilitó demasiado en comparación con el torneo anterior. Es un hecho que lo de Dorea en Segura les va a afectar, como usted lo mencionó, pero también no veo a este equipo ni peleando el descenso ni peleando la clasificación, la verdad. Yo creo que ya Pérez entró en una zona ahí bastante segura para ellos, donde no tienen a ningún jugador demasiado destacado, pero tampoco tienen jugadores de bajo nivel o demasiado eficientes como para pelear el descenso. Y por ahí veo a Pérez. Creo que puede sacar algunos buenos partidos, pero la verdad que no espero mucho a este equipo y es uno de los que menos me resulta interesante para el otro torneo. Sí, es probable. Es probable que compre un rol similar al que tuvo en el torneo anterior, donde lo que hizo tal vez fue incomodar a uno que otro con bloques con la defensa, pero que va a ser bastante media tabla, sin posibilidades así como muy marcadas de clasificar ni el descenso. Pasemos ahora a San Carlos. San Carlos empezó a hacer un montón de contrataciones que siento yo, que es ir a fuentes que ya se han probado que no. Yo creo que tiene rato de estar haciendo eso. Obviamente, digamos, ya Jairo Rieta, Maynard Escobre, José Luis Cordero no están en el equipo, pero creo que Jordan Smith y Juan Bustudolovio son dos jugadores que se están contratando muy sobre esa línea, como la típica contratación del jugador que como viene de un equipo grande se le da una oportunidad, pero que no necesariamente ha demostrado durante los últimos años lo suficiente como para estar en un equipo que me imagino ya San Carlos debería estar pretendiendo ser campeón o estar por lo menos compitiendo por los primeros lugares. Sí, dele. No, que Jordan Smith a mí lo que me parece es un plan interesante. Están tratando de reactivar un jugador que en su momento tenía potencial y que se cayó en parte por las lesiones y por otras situaciones y que puede funcionar como alternativa a algo que no encontraron durante este torneo, que es un lateral derecho, porque estuvieron improvisando durante muchísimos juegos a Fernando Brenes por ahí ante la ausencia de... Deobando. Deobando, sí, correcto. Entonces, creo que va más por ahí y la de Gusto Golovio la veo como un... Como usted dice, como darle una oportunidad más a alguien que ya se ha aprobado en distintos equipos y que se sabe que no es... no muestra un rendimiento bajísimo sino que simplemente no cumples la expectativa que se tiene de él. Y en este caso, creo que San Carlos lo que hace es darle una oportunidad. ¿Estaba disponible este jugador? Traigámoslo a ver qué pasa. Ahora, habiendo dicho esto, lo que sí creo es que para mí San Carlos es uno de los equipos que mejor se refuerza. El fichaje de Pablo Arboine para mí es muy bueno. El de Julio Cruz también le va a aportar muchísimo. Sobre todo pensando... Yo, obviamente, pensaba anteriormente cuando Saborío no había anunciado su regreso que San Carlos iba a tener que variar un poco y iba a jugar distinto. Pero ahora sí me imagino a Julio Cruz a la par de Saborío creo que esa dupla puede dar bastante de qué hablar porque son características muy distintas. Entonces, ese es otro importante. Después está el de Pemberton que siempre ha hablado bastante bien de él y creo que el torneo anterior fue una de las figuras. Y además está Jormán Aguilar el panameño que viene del CAI panameño y que creo que puede ser una revelación importante en este torneo. Una pregunta con Pemberton. Pemberton ha jugado tanto delantero como volante derecho. ¿Usted lo ve alternando? ¿Lo ve más jugando como un segundo delantero? Porque el sistema de Marín suele jugar con un 9-9 y un 11 un poquito más móvil un poquito más atrás más en el molde de Albert Villalobos y Marcos... Marco Mena. Marco Mena, sí. Entonces, no sé si cree que de plano este va a ser un torneo donde ya lo van a poner de fijo a jugar abierto por la derecha o si lo ve alternando en posición de delantera. Creo que en ambos puestos puede cumplir bien. Yo, personalmente, creo que a sacarlo le serviría muchísimo utilizarlo por derecha porque no siento que tenga jugadores muy desequilibrantes sino que en torneos anteriores utilizaba ya Cordero, utilizaba ya Esteban Ramírez, mismo Gustavo Díaz y siento que todos tenían como más un juego de posesión más un juego también más de garra algunos y no eran tan desequilibrantes. Ninguno se parece a Pemberton en ese sentido y eso es lo que siento que viene Josimar a aportarle a San Carlos. Precisamente ese desequilibrio, esa dinámica distinta por la banda y para mí le va a caer muy bien eso a San Carlos. Yo con San Carlos pienso algo similar que lo que dice usted. Yo creo que San Carlos es un equipo que fuera de esas dos contrataciones las que usted menciona son bastante positivas. Sí me parece que esto es un momento en el cual a Luis Marín va a necesitar demostrar un poquito como eso, como un poquito más y yo creo que eso es una de las cosas que puede ser interesante para este torneo ver cómo se acomoda con un recambio un poquito más grande de los jugadores San Carlos. Incluso me parecía interesante que Saorio no volviera y yo creo que es que vuelva le facilita un poco el trabajo pero no solo eso sino que siento que eso tiene que tomarse también como un fichaje porque mantener a Saorio otros seis meses por lo menos en la próxima ventana hay un poquito más de tiempo para tratar de... Un año. ¿Fue un año? Sí, un año. Y pucha, entonces nos queda Saorio para el rato. Bueno y pues entonces habrá que ver qué tanto se tuvo en algún momento algún tipo de planeación real también de una alternativa y qué tanto eso lo pueden aplicar en el torneo. Entonces vámonos ahora a Santos. Santos yo creo y esto es un tema de números específicamente antes de ver cómo la calidad de los jugadores o demás tiene nueve llegadas tiene ocho salidas me parece que Santos requería algo más porque el problema de Santos el torneo anterior fue justamente la falta de jugadores y esa falta de jugadores no creo que la esté solucionando con los recambios si bien Raymond Salas no estuvo disponible en la mayoría del torneo sí creo que pierden jugadores que hacen números y que van a necesitar que los que vienen hagan números también habiendo dicho eso me parece que las contrataciones en especial las de Limón las que vienen de Limón parece que son bastante bastante sólidas sí yo ahí incluso le pondría el ojo en particular a Brian Cordero porque Forbis no me terminó de convencer el torneo anterior y siento que él es un portero que puede darle no solo mucha competencia sino también quitarle ese puesto a Forbis y yo espero mucho de Brian Cordero me gustaría ver qué puede hacer en este torneo además pues obviamente el jugador el fichaje que tiene el nombre más extraño de todos los que hemos mencionado el de Chimdum que bueno al menos para mí es bastante desconocido y tengo bastante curiosidad por ver qué puede hacer este fichaje sí va a estar interesante cuando hago goles que griten Chimdum pero bueno este podemos yo de verdad siento que 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 la salida de Malik Foster va a ser muy pesada y tiene la ventaja que tienen ahí a Jabón East pero yo no creo que dentro de las llegadas hayan tenido una que se que se compare en esa calidad que tenía Malik Foster hacia adelante no creo que Kenny Cunningham sea jamás de la misma categoría este y tal vez el que incluso el que veo un poquito más como como no no nadie tal vez tal vez el que el que le veo más capacidad de tener un poquito de creatividad y de y de pase final es Miguel III pero igual yo creo que él prefiere jugar este de interior más que por fuera entonces vamos a ver Johnny Chávez igual bien que mal normalmente sabe armar los equipos cuando 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 tiene este tipo de salidas el tema es que tan pronto los puede acoplar a a su sistema si un poco para resumir creo que Santos no resuelve su principal problema que era la falta de profundidad y eso es probable que otra vez lo resienta durante este torneo ok pasemos ahora al zaprisa al zaprisa son poquitas llegadas y poquitas salidas las salidas son la de Jordan Smith Randa Leal su hander y las llegadas de zaprisa son de Ariel Rodríguez David Guzmán este y Walter Cortés que honestamente no lo tengo muy referenciado creo que la llegada de David Guzmán puede ser este muestra de un cambio de sistema de un jugador un poquito más que ayude a la defensa y me parece que la llegada de Ariel Rodríguez es más como para que no vaya a otro lado antes que antes que antes por una necesidad propia sí exactamente la realidad es que por lo menos el próximo torneo Ugalde ahí va a estar ya se tiene Ramírez a menos de que Ramírez se vaya a ir pero lo dudo muchísimo entonces no sé creo que creo que Zaprisa le pasa un poco similar a la liga que yo entiendo que quieren consolidar un equipo y sí creo que Centeno ha traído un montón de jugadores los cuales no ha usado pero definitivamente me parece que es insuficiente lo que está haciendo Zaprisa si quiere pasar de ser un equipo que se quedó en semifinales a ser un equipo que queda campeón yo concuerdo con que David Guzmán puede ser uno de los mejores fichajes incluso diría del torneo en general pero lo mejor de esto es ver que en realidad es lo que pretende hacer Centeno porque uno no considera jamás que Barante salga del once y si se trae David Guzmán se supone que es para que vaya a jugar y el pensar en ambos dentro de la alineación titular involucra un cambio de sistema casi de seguro así que por ahí es donde va a estar lo interesante de ver a Zaprisa en este torneo ya ahí tiró ya ahí tiró un poco algunas pistas con una probable línea impar parecía ser una línea de tres al menos en lo poco que vimos en los 90 minutos por la vida pero no podríamos decir mucho hasta que se dé ya el inicio del torneo y luego en cuanto a sectores que creo que se debilita Zaprisa creo que es un hecho que pierde mucho por la banda izquierda la baja de Randa Leal para mí es muy importante hubo algunos momentos de la apertura donde uno sentía que Zaprisa básicamente lo cargaban en sus hombros entre Barrantes Venegas y Leal ahora pierde uno de esos tres y quedan solamente Barrantes y Venegas porque creo que Venegas puede estar muy recargado en ese sentido y Zaprisa puede depender en exceso de él y no se hicieron o al menos todavía no se han hecho los refuerzos necesarios para suplir bajas como la de Leal e incluso metería a su Ander porque era el que uno consideraba como el recambio natural pero al no estar ambos creo que si queda un poco más debilitado por ahí Zaprisa aunque tiene opciones y tiene soluciones que podría implementar dentro del mismo equipo me parece que por ejemplo mover a Venegas por ahí sería un retroceso conforme a lo que vimos en el torneo anterior donde Venegas se movió más bien a jugar como interior y tuvo un rendimiento increíble si hay que ver que pasa porque Bayron Bonilla definitivamente no se usó pero Bayron Bonilla yo diría que es como el recambio más en el molde obviamente no en la calidad pero en el molde de Randa Leal y hay que ver también que pasa porque podría ser no me extrañaría por ejemplo que abran a David Ramírez también si no quieren perder a Venegas por el centro pero lo que yo pensaría que es lo que más se acerca a lo que quiere a lo que demostró Paté en el torneo anterior en el sentido de mantener como los mismos jugadores que estuvo usando recurrentemente que ahí es donde usted dice si la pérdida de su hander tal vez no es perder un titular pero era probablemente el que más minutos iba a llevar con la salida de Leal yo creo que el que sigue en esa lista probablemente es Jonathan Martínez entonces yo si vamos a ver un 4-1 4-1 como se estaba jugando no me extrañaría que Venegas termine jugando abierto y se le dé la oportunidad a Jonathan Martínez como interior no creo que eso sea una buena idea yo ya me cansé de entender a Centeno un poco realmente creo que claramente no es un técnico que vea las cosas similar a como las veo yo y entonces me suele sorprender como las decisiones que toma entonces no sé qué va a hacer honestamente también podría abrir Angulo pero eso lo veo menos probable todavía y eso es sin contar el hecho de que se tienen tres ahorita como se jugó el torneo anterior se tienen tres jugadores como entre comillas llamados a ser titulares entre comillas en Ariel Rodríguez David Ramírez y Manfredo Galde donde creo que dejar a Manfredo Galde como un delantero tres sería un error en la proyección de él por lo menos en el funcionamiento del equipo no necesariamente dependiendo de cómo se logren acomodar los otros dos jugadores entonces sí yo siento que Zapriza es un equipo que con la llegada incluso con la llegada de Guzmán y Ariel Rodríguez se ve debilitado porque creo que la salida de Leal es muy muy pesada y además tiene tal vez como un agregado a la salida de su hander que es sobre herida abierta por decirlo así sobre la herida que deja Brandon Leal hace más profundo el hueco que hay que solucionar sí además yo agregaría ahí el hecho de no haberse reforzado aún en la saga me parece que eso era vital para Zapriza buscar un refuerzo un líder ahí que le diera esa que lo hiciera subir una grada en rendimiento y en nivel y de manera constante y regular y además que le aportara liderazgo ahí atrás eso a mí me parecía clave en Zapriza y sé que todavía andan buscando ese refuerzo pero algunos de los nombres que se mencionan no convencen del todo y siento que Zapriza sí necesita ahí un jugador como de un poquito de renombre que es una figura importante para que venga a solucionar o a ordenar esa defensa sí completamente de acuerdo con eso porque me parece que como le dije el tema de Ariel Rodriguez creo que es un problema que es una decisión más como para apaciguar a fanáticos que porque hay una necesidad cuando ese dinero perfectamente se pudo haber invertido en la defensa que yo creo que sí es una necesidad y no se hizo pasemos ahora por último a la UCR la UCR tiene pues muy pocas llegadas en comparación a las salidas tiene 11 salidas y tiene 4 llegadas donde llega Cambronero llega Hernán Fenen llega Jürgen Román y llega Mauricio Castillo pero la UCR probablemente si no existiera Limón o más bien la UCR es para mí el otro equipo que más debilitado queda y es un tema meramente de números la planilla de la UCR ya no es no tiene suficientes jugadores digamos así tal cual tiene jugadores muy tiene muy pocos jugadores y no creo yo que haya sustituido la calidad que se le fue en ciertos jugadores como Miguel Marín como Anthony Contreras que le resolvió mucho y como el mismo Diego Estrada que llegó ahí como un poco forzando a a a exactamente se me había ido el nombre a Minor Díaz entonces yo sí creo que este es un equipo bastante limitado sí concuerdo con eso creo que no hay mucho más que decir en realidad perdió muchísimos jugadores ya era un equipo limitado perdió muchísimos jugadores y no los ha repuesto y eso es una clara señal de que el equipo se debilita, al menos el tema del arquero, si podemos hablar de algo positivo, esa es una figura que se han podido reemplazar por la contratación de Daniel Cambronero pero por otra parte, el regreso de Hernán Fener al fútbol nacional el intento de recuperación de Mauricio Castillo y la traída de jugadores muy jóvenes como Jürgen Román, no me convencen como para pensar en que se puede ver algo distinto de la U, creo que puede sufrir bastante ese torneo de la U sobre todo, si a eso le agregamos, que por lo general Hernández es un técnico que va a ir a tratar de buscar partidos abiertos y que eso le pueda jugar muy en contra en una lucha por un no descenso. Sí, yo lo iba a decir yo iba a decir exactamente eso, solo que un poquito más resumido, si le agregamos que Luis Diego Hernández es el técnico, porque eso yo creo que no le ayuda a este tipo de equipos, yo creo que que Hernández es un entrenador que expone muchísimo a sus equipos y no creo yo que los universitarios tengan la calidad en la planilla y no creo que tenga tampoco la profundidad para mantener como un nivel constante de protagonismo como lo suele querer Luis Diego Hernández vamos a ver si hace algún cambio pero todo el historial de Hernández como técnico me hace creer que no vamos a ver eso y creo que eso le puede terminar costando carísimo Sí, y supongo que vamos a hablar un poco de ese tema del descenso y creo que uno lo puede hablar con más propiedad que incluso el campeón porque el campeón es difícil decirlo ahora mismo porque se define en una etapa que es dentro de mucho y que depende mucho de las curvas de rendimiento que tengan en ese entonces los equipos pero el descenso sí se define por digámoslo así por la primera fase del torneo así que es algo bastante más claro y yo creo que los candidatos indudablemente ya están podría meter ahí a Limón a Grecia y a la U Universitarios confío en Guadalupe para zafarse de eso con siempre la buena dirección técnica de Heiner Segura y si me fijo solo en esos tres equipos Limón me preocupa mucho el tema de que se haya debilitado pero también siento que puede recubrir a muchos jugadores de la zona y que eso siempre le ha dado el resultado bien que mal es cierto que siempre pues va a estar ahí considerado entre los candidatos pero bueno al menos yo creo que le queda esa carta de jugársela con jugadores más de la zona y traer algunos que todavía supongo van a traer de más experiencia el caso de Grecia me da muchísima incertidumbre la verdad no sé qué pensar porque es un equipo totalmente nuevo eso puede salir desastroso o puede ser algo positivo en este momento no sabemos ni cómo van a jugar pero también me da algo de confianza el técnico el técnico creo que pues ha probado tener la capacidad para formar equipos con orden y para hacerlos competitivos lo que dije anteriormente de esos equipos que son dolores de cabeza para los equipos que pelean en la parte alta de la tabla y creo que a pesar de los jugadores hay una chance de que eso suceda hay un chance perdón que eso suceda entonces ese me parecería como el tema con Grecia sin embargo con la U creo que es el que con más seguridad de esos tres podría decir que no va a tener un buen torneo y por lo tanto yo me quedaría con la U las razones primero que se debilitó evidentemente pero que además tiene un técnico con una tendencia ofensiva y de juegos abiertos que no le beneficia si lo que tiene que priorizar son puntos creo que en ese contexto es mejor tener a alguien que sepa estructurar un equipo bien defensivamente hablando y que además mantenga un orden y que no se desespere y Arnaz desde mi punto de vista es todo lo contrario sí completamente de acuerdo yo estoy bastante alineado con todo lo que usted dice nada más voy a agregar que yo yo creo que yo tengo un poquito más de esperanza en el proyecto de Grecia que usted bastante bastante o sea obviamente está a tres puntos de la U lo que yo sí creo es que el torneo de la U probablemente va a ser bastante desastroso creo yo que este es un este es un torneo donde donde Limón va a tener un muy mal torneo y que aún así va a quedar probablemente los mismos siete puntos del descenso y veo a Grecia y a Santos subiendo por encima de ellos entonces yo también estoy muy alineado con eso de la U usted rápidamente no sé si piensa que hay algún algún equipo que pueda sacar a los cuatro clasificados del torneo anterior si ve a Cartaginés o a o fucha ya no sé y Santos tal vez si logran mantenerse durante el torneo pero pero no sé si hay alguien que usted crea que no haya clasificado que tengan más chances como de clasificar sí igual Cartaginés es el equipo que siento que tiene más posibilidades como lo dije anteriormente se reforzó bien en defensa y en media cancha en delantera puede que Cluny le funcione pero igual siento que le falta todavía otro jugador y desde mi punto de vista va a pelear siento que tiene con qué y además Medford es un técnico que normalmente pelea instancias finales y también tiene experiencia en eso entonces creo que Cartago tiene todos los ingredientes para pensar en una clasificación lo que pasa ahí es que San Carlos sí considero que también se fortaleció lejos de debilitarse y eso hace que se le complique la vida entonces no pensaría en eso me deja digamos si considero a la liga a Herediano a San Carlos e incluso a Cartago yo creo que estos cuatro equipos tienen una mejor defensa que Zapriza para mí sí definitivamente yo sí creo que Zapriza igual con ese tema no va a cerrado como dijiste hay que ver qué termina trayendo qué puede ser como el ancla que termine de solidificar un esquema que claramente los vende muchísimo sí creo yo sí siento que los cuatro clasificados son los llamados a clasificar nuevamente Cartaginés yo entiendo todos sus puntos pero no creo que vayan a marcar la diferencia o que iniciando el torneo por lo menos yo no veo que los movimientos hayan sido suficientes para sacarle siete puntos a Zapriza en términos de terminar igualados con ellos tendría que alguno de los equipos caerse más que sentir que Cartago va a hacer mucho mejor este papel en este torneo pero sí de primera instancia me llamaría me pensaría que los que los llamados a clasificar son los mismos habiendo dicho eso ¿quién cree usted que es favorito? incluso no le vamos a quedar campeón porque como hemos visto eso realmente el que queda primero y el que queda campeón no siempre son lo mismo hasta usualmente no son lo mismo pero no sé si sigue sintiendo que la liga está en posición para volver a quedar de primero tras las 22 jornadas o definitivamente serediano con las contrataciones que se hizo más venir de haber logrado el campeonato no siento que siento que la liga para mí es favorito de nuevo a ser el primer lugar sobre todo porque mantuvo hizo algo bien y ahora lo mantuvo mientras que Heredia como lo dije siento que se debilita adelante y Zapriza creo que padece todavía males en defensa podría considerar ahí a San Carlos pero siento que San Carlos es alguien que más le cuesta llegar y va a tener con Kakáf ahora este semestre igual Zapriza y Heredia y la liga pues no cuenta con competencia internacional entonces por ahí tiene algún tipo de ventaja también y al final de cuentas creo que para mí la liga favorito porque tiene más equilibrio en las líneas sí como lo he dicho anteriormente siento que están pecando al no reforzar la zona de volantes ofensivos pero con lo que tuvo la vez pasada le alcanzó para ser primero y por bastante así que por esa razón yo sí creo que a lo largo de las 22 fechas es el que tiene más posibilidades de terminar con mayor cantidad de puntos pero también para nada quiero decir que vaya a ser el campeón hemos visto muchísimas veces que eso lo podíamos decir hasta que termine el torneo evaluando cómo están los equipos y que lo más importante vaya a ser la forma o mejor dicho la curva de rendimiento en qué perdón en dónde se ubiquen en la curva de rendimiento cuando lleguen al cierre sí completamente de acuerdo yo sí considero creo que es un torneo donde terminan viéndose los tres primeros lugares van a estar muchísimo más cerca siento yo y Zapriza creo que más bien incluso puede caer en una posición y despedirle a Heredia o a la liga ese segundo lugar pero creo que entre ellos dos sí hay una distancia muchísimo menor a la que fue el torneo anterior y le termino dando a la liga el favoritismo en especial por la delantera de Heredia que sí creo que está lastimada o digamos disminuida para este torneo sin embargo sí creo que Karevik tiene que demostrar ahora porque lo que yo sí creo es que durante las semifinales final y gran final yo creo que sí quedó bastante claro cuál es el plan para frenar a la liga que hizo esos 52 puntos entonces yo me espero de los equipos que se enfrenten a la liga probablemente bloques muchísimo más profundos y el concepto de que dijo como lo dijo Giacone de cortar los circuitos de velocidad entonces yo sí creo que Karevik va a tener un reto interesante para tratar de agarrar esta planilla que probablemente es la mejor o que puede plantear por lo menos el mejor once y llevarla a que quede líder de nuevo pero sin embargo sí creo de entrada que probablemente es el favorito a Karevik primero y ya para ir terminando no sé si tiene algún como interés o hay algún jugador que crea usted que vale jugador entrenador equipo que le vaya a llamar la atención poderosamente durante este torneo de clausura equipo sin duda cartaguinés a mí me gusta mucho el equipo que armó cartago de hecho ya he estado mencionándolo desde torneos anteriores que ha armado una estructura a mi criterio interesante empezando desde atrás y yo realmente pensaba que cartago podía competir muy bien si mantenía a Julio Cruz y la duda que me deja es salirse Julio Cruz pero si yo tengo que decir que algo me resulta interesante es eso y lo otro que tenía era lo de San Carlos Insaborío eso bueno ya usted lo dijo anteriormente pero creo que hubiera sido muy muy interesante ver cómo se acomodaba Marín a la vida sin Insaborío ahora que Insaborío regresa creo que se le hace un poco más fácil a Marín o sea se le acomodan las cosas y puede seguir un poco en lo mismo que ya estaba y eso es algo que que bueno que San Carlos por ese lado no tiene y que todos los demás tienen por ejemplo y lo menciono rápidamente la liga desde el punto de vista de Carevic tiene que evolucionar para tener mayores variantes para buscar alternativas en cuanto a juego no solo en cuanto a sistemas sino en cuanto ya estilo de juego o sea si vamos a jugar por dentro vamos a jugar por fuera vamos a buscar más posición vamos a buscar contragolpes tiene que buscar alternativas Zapriza tiene que ver qué hace para buscar un poco más de equilibrio de buscar liderazgo en la zona defensiva de buscar cómo replegarse cuando lo necesita este tipo de cosas y no siempre priorizar un juego que muchas veces le funciona pero hay contextos para los que no son ideales después Heredia tiene que solventar las bajas en ofensiva que son muy pesadas y estamos pendientes de ver qué va a pasar con eso entonces ahí he mencionado a los tres y después sumo a Cartago que tiene que ver si Clooney realmente le sirve o no y tiene que insertar a algunos jugadores en posiciones claves que yo confío en que Medford pueda hacerlo de buena forma pero que igual hay algún nivel de incertidumbre mientras que San Carlos es lo mismo del torneo anterior con un poquito de afinamiento y por ahí es donde creo que puede tener más ventaja entonces así eso es lo que veo de San Carlos no tiene los retos que tienen otros si yo creo que en mi caso yo ya lo dije durante el episodio entonces voy a ser muy breve el tema de Grecia creo que me llama la atención quiero ver qué hace Palomeque con tanto jugador con tanto jugador nuevo creo que puede este es un proyecto que igual puede ser que en las primeras jornadas se vea algo muy aburrido pero que pero igual puede tener una explosión más como hacia el cierre del torneo entonces sí yo creo que eso es fuera de eso yo no sé por qué el jugador haitiano me tiene me tiene como interesado no sé no sé qué es el tema pero 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 algo profundamente algo profundo en mí necesita ver cómo le va al haitiano en el fútbol nacional y bueno yo me voy a tirar con con algo yo creo que Arnaz no llega a la última jornada de la primera vuelta como técnico de Grecia de hecho una de las cosas que yo que yo pensaba era justamente que 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 la UCR con la estrategia que ha tenido con respecto a los fichajes no sé si es que están esperando a ver quién queda libre y empezar a traer gente sin sin ningún tipo de prospecto en primera división este pero si este era el concepto que iban a hacer yo hubiera jamás me casaría con 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 Arnaz yo yo no lo hubiera visto llegar a la al final de la primera jornada pero bueno yo estoy completamente de acuerdo con usted este no veo a Arnaz llegando a a la jornada 11 jamás jamás este incluso yo yo si si en la jornada 8 que creo que 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 a veces pasa y en especial con este torneo que arranca tan rápido creo que perfectamente podemos llegar este pronto o que rápido se pueden se pueden encontrar con una secuencia negativa que termine este que termine con la salida de Arnaz pero bueno lo podemos ir dejando por ahí muchísimas gracias por escucharnos nos pueden encontrar en facebook en twitter como cafefutbolcr nos pueden enviar sus correos a cafefutbolcr o a gmail.com por leonard bandolfi mi nombre es álvaro gallardo chau chau hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.